Bueno, os gustaría saber cómo será nuestro menú en el año 2050. Esta es una pregunta equivalente a la de eres dentista. Pues, por favor, toman nota. Tenemos gente de Alicante, gente de Vitoria, que se come muy bien. Pues aprovechad, porque esto es lo que se viene. En 2050, según los expertos, algunos, este será un menú tipo, dentro de 26 años. Os lo cuento como si fuera el camarero de un restaurante, ¿vale? ¿Qué tal, señores? Bienvenidos. De primero, tenemos una crema de moh, que hacemos nosotros mismos. ¡Criado por ustedes! Como lo hacía la abuela. De segundo, filete de pitón, pero pitones frescas, que nos traen directamente de Galicia. Todos los días las trae un repartidor con las pitones enrolladas. Queda raro, ¿eh? Sí. Y de postre, helado de grillos, por supuesto casero y con mucho grillo. ¡Mmm! ¡Qué ganas! Me han entrado de morirme, ¿eh? Bueno, al parecer, en ese año puede que la población mundial llegue a los 9.700 millones de habitantes. Y entonces, para alimentarnos, habrá que tirar de algas, ganadería, de insectos o carne generada con bioimpresión 3D. Y, bueno, pues todo esto está para chuparse los dedos, que supongo que para entonces serán de titanio. Pero, una cosa, en el 2050 casi todo el mundo será vegano. Veo mucho veganismo. Ahí no, no, la pitón, no. No, pero como sea… No, ya, ya. No, es verdad, es verdad. Perdón, me equivoco. Pero, como siga el cambio climático, será vegano todo el año. Invierno. No sabemos. Dentro de 26 años, tú tendrás 46. Fíjate si te queda la tarea. O sea, no me tengo que convertir al veganismo hoy. Claro, todavía no tengo que convertir. Yo no creo que los McDonald's se extingan en 30 años. Fueron más fácil los dinosaurios. Sí. De verdad, ¿eh? Bueno, pero puede que te sirvan más pitón. Oye, mucha inflación, ¿no? En 20 años, de 12 euros a 38.500. Bueno, de 12 ya encuentras poco. Bueno, por el 20. Bueno, a ver, cuidado, ¿eh? Mucha inflación. Pero es que igual ya… No, pero igual se ha devaluado tanto el dinero que estamos ya… A ver lo que te digo, igual Europa está ya… Yo tenía un amigo que decía eso cuando salía por ahí de fiesta. ¿Quién quiere filete de pitón? Hay cosas de estas que se comen ya, ¿eh? Pero un momento. Un amigo mío, yo no. No, pero escucha. Era cocinero. ¿Y no prefería darla entera? La pitón. No, no, no. Primero el filete, luego el pitón. ¿Quién quiere filete de pitón? De verdad, es que hay que explicártelo todo. Era más barato que en esta época. Venga, vamos. ¿Quién quiere filete de pitón? Ya, ya. No me dejes aquí con la cámara puesta porque es el periodista deportivo ese que va chiquito. Pitón. ¿No? ¿Sabes? No, no, no. ¿Te puedo comentar una cosita que le pasó a mí? No, no, no lo vas a arreglar. No, espérate un momento. Ahora me he enfadado. ¿Ay, que vas al público? No, es que tenemos un público muy preparado. Eso parece el diario Patricia. Un momento, por favor. Querida amiga, amiga de Vitoria. Levántate. De Vitoria, no hace falta. ¿Tú has entendido lo que es un filete de pitón? No me ha quedado muy claro, ¿eh? Filete de pitón. ¿Quién quiere un filete de pitón? ¿El qué es? Pues ahí está el menú. Un filete de pitón como la crema de moho, que es un plato muy malo. Pero lo decía un amigo tuyo, ¿no? Un amigo mío, que era visionario. Ya sabía lo que iba a pasar en el futuro. No me ha convencido. Tú no estás comido nunca. Un aplauso para Nusso. Maravilla.